Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás si te consigo. Amado mío, siempre conmigo, te quedas. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Amado mío, todo lo que tengo, amado mío. Desde que te vi, no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. En tu mirada, a veces veo, un buen deseo. Y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. A tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío. Desde que te vi, no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Y amame, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, 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 amapola. Amapola, 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 ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola, amapola. Amapola, 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 amapola